Después de que se diera a conocer que el secretario del ayuntamiento, José Ramón Llerena, no se presentara a las comisiones de la que es miembro, los regidores panistas pidieron que se haga un apercibimiento al funcionario y que con ello cumpla con sus obligaciones. Por su parte, José Llerena contestó que hasta el momento él no ha tenido comunicación alguna con Ramón Lemus y desconoce que las comisiones conjuntas les hayan enviado algún documento, pues justificó que no se extendió aviso alguno por la falta de tiempo, tras múltiples compromisos que surgieron al momento. Sin embargo, yo me enteré por los medios de las diferentes declaraciones en ese sentido, pero debo decirles que independientemente de que no asistí de manera personal, el asunto que se tenía que atender se atendió. No, esta es la primera, porque a través mío iban a hacer llegar tres dependencias sus documentos, una de las servicios generales, otra en la dirección jurídica y otra en la tesorería. Yo era el que tenía que recibirlos para hacerlos llegar precisamente a la comisión conjunta. Explicó que en ningún momento descuidó el tema que se tenía que atender, pues dijo que se mandó en su representación el director del jurídico, José Ignacio Rodríguez. El secretario del ayuntamiento manifestó que no considera necesaria la llamada de atención, por lo que se le dio solución al asunto. Porque la dirección jurídica es parte integrante de la secretaría del ayuntamiento y la única cuestión era hacer entrega de los documentos que habían hecho llegar otras dependencias, de tal manera que él las hizo llegar y dio la explicación que tenía que darse, de tal forma que se atendió el asunto. Con información de Karina Ramírez e imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Claudia Padilla.